Música Sabes, una hermosa vida mía, yo te quiero todavía Si en mi mente y en mi alma, aún estás, aún estás Sabes, ha pasado tanto tiempo, desde aquel triste momento Desde entonces sufro mucho, a recoplar tu final Porque ahora ya no estás aquí, y yo vivo enamorado de ti Enamorado de ti Todo este callo, te recuerdo, a pesar de tantos años Yo sé que en un rincón del cielo, me estás esperando Mientras tanto yo aquí, te sigo amando Porque ahora ya no estás aquí, y yo vivo enamorado de ti Enamorado de ti Todo este callo, te recuerdo, a pesar de tantos años Porque ahora ya no estás aquí, y yo vivo enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Todo este callo, hoy te recuerdo, a pesar de tantos años Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño Cómo te extraño, cuánto te amo Cómo te extraño, cuánto te extraño Cómo te extraño, cuánto te extraño Cómo te extraño, cuánto te extraño